Ahora vamos a crear una galería de repetición, una galería de repetición a diferencia de una galería de imágenes pues nos va a mostrar todo el evento nuevamente, en vez de simplemente mostrarnos una galería de imágenes de los eventos que hemos visto, la galería de repetición nos va a mostrar el evento completo, es decir incluyendo el texto, incluyendo la música si es que tenemos, incluyendo básicamente todo lo de la escena, pero simplemente un extracto de lo que nosotros queramos mostrar. En este caso va a ser tal cual el evento, el evento A, el evento B, el evento C, que en este caso van a ser las 3 imágenes con sus textos correspondientes, para ello vamos a utilizar los componentes del sistema que es esta replay y en replay estos por defecto ya vienen activados, pero si en caso que no los tengas pues simplemente te vas a personalizar a la herramientas, bajas a la caja de sistema y aquí los seleccionan los dos últimos, ok. Yo ya los tengo aquí activados y pues son los que vamos a estar utilizando, primero tenemos que preparar las escenas que queremos, bueno los eventos que queremos repetir, para ello vamos a tomar el componente etiqueta y vamos a colocarlo justo antes de donde queremos que comience la repetición del evento, en este caso es aquí, justo antes de la imagen de que aparezca el evento, yo voy a poner la etiqueta y le voy a poner, en mi caso repetición A, a repa, a rep y a mayúscula y ya lo creo y voy a hacer lo mismo con cada evento, en el evento B, en el segundo evento que quiero repetir, voy a poner la etiqueta previo al evento B, aquí inicia el evento B, voy a poner rep B y esto voy a hacer con cada uno, voy a hacer con los tres eventos siguientes, tú igual lo puedes hacer con todos los eventos que tengas que quieras crear una repetición, esto lo voy a hacer en cámara rápida listo ya quedó creado, tenemos aquí la etiqueta previo al evento E, previo al evento D, previo al evento C, previo al evento B y previo al evento A una vez que tenga esto creado, me voy a proyecto, game settings, en game settings voy a galería de repetición y aquí voy a ocupar igualmente de la misma forma que sucedió en la galería de eventos CG, voy a ocupar los elementos visuales, que en este caso son los botones que ya habíamos visto en el tutorial de galería de eventos, así como un fondo en este caso para la pantalla de repetición y va a ser similar al que ya teníamos para el de galería CG, pero en este caso que diga repetición, obviamente aquí puedes estudiar el libre de poner el fondo que quieras y para esto, en otros, una vez más, y aquí como yo ya lo tenía cargado en galería de imágenes, la miniatura de imágenes bloqueadas pues aquí me voy a poner la misma miniatura, aquí en el manager de replace igual voy a crear el evento A de hecho lo voy a poner al principio REVA, REVA, repetición de evento A, crear, en donde se localiza, en escena 1, en que etiqueta pues en la repetición A ok, ya aplicamos y vamos creando cada uno, REV B, en REV B voy a hacer lo mismo, en que escena, pues en escena 2, en donde se localiza, en REV B le voy a aplicar, y voy a hacer lo mismo en cámara rápida listo, aquí simplemente me di cuenta que el REV B, en vez de ponerle REV, le puse REV con P, pero no pasa nada, simplemente es cuestión del nombre va a seguir funcionando igual, tú le puedes poner como desees una vez que tenga esto, ahora le voy a dar a aplicar, ya va a estar aplicado en cada una y me voy a regresar a las escenas y ahora, en donde yo puse la etiqueta de la repetición voy a tomar en sistema el Start Replay lo voy a tomar, lo voy a llevar justo abajo de la etiqueta y aquí va a iniciar la repetición y donde yo quiero que termine, que en este caso, es cuando va a cambiar el fondo, es decir, cuando se remueve el texto entre remover texto y el cambio de fondo, voy a poner, perdón, finalizar REPLAY entre remover texto y el cambio de fondo, voy a ponerlo aquí y este, a diferencia del Start Replay, como pueden ver, el Start Replay no tiene ningún parámetro pero el en REPLAY si lo tiene que REPLAY se va a desbloquear en este caso, el del evento A le voy a guardar en el evento B, voy a hacer lo mismo voy a tomar, en sistema, el Start Replay lo voy a llevar justo después después de la etiqueta del evento y voy a tomar el en REPLAY y lo voy a llevar justo donde termina que es entre remover texto y background image que es en mi caso aquí cada tiempo es donde termine su evento es donde lo coloca y en parámetros ponemos el evento a desbloquear que en este caso va a ser el B y voy a hacer lo mismo con las siguientes tres escenas en cámara rápida como pueden ver, ya lo tengo en cada una de las escenas, en cada uno de los eventos recuerdo, después de la etiqueta que colocamos para identificar la repetición colocamos esta REPLAY y lo finalizamos justamente donde queremos que finalice asegurándonos de poner en el parámetro el evento correcto en este caso el evento E, pues aquí lo pongo que REPLAY se va a desbloquear, pues el del evento E y así con cada uno de los eventos que tenemos en el juego una vez que lo tengamos regresamos a game settings nos vamos a galería de repetición y creemos nuestra galería como lo hicimos en la galería de eventos en la galería CG, perdón vamos a ponerlo aquí repetición, así tal cual como son cinco eventos y no me van a caber en una sola galería pues voy a crear repetición 1 y ahorita creo repetición 2 tomo repetición 1, abro en editor y aquí pues igualmente añado el fondo, el fondo lo cambio colocando en este caso el recurso gráfico de la repetición de fondo creo que no cargó correcto, ah bueno, ya estaba simplemente no había visto que había cargado aquí abajo lo selecciono y ya está y voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la ocasión de la galería pero aquí voy a, en vez de seleccionar miniatura de galería voy a seleccionar miniatura de replay selecciono esta, miniatura de replay añado el ítem y en set image pues aquí aprovecho que ya tengo los mismos recursos para utilizarlo voy a desbloquearla en la repetición del evento A le doy doble click y aquí pues yo la voy a ubicar en mi caso como yo ya tengo las coordenadas del ahí nomás que no me deje escribir esta cosa es porque tengo la ventana aquí por alguna razón me falla eso bueno, como ya tengo las coordenadas de donde lo tenía antes pues simplemente pongo la misma ubicación ok, esto es para comodidad mía y aquí en vincular lo importante realmente es que lo vamos a vincular al evento A guardamos y vamos a hacer lo mismo con el evento B otra vez una miniatura de replay la miniatura de replay la ubicamos donde ubicaríamos la miniatura segunda que sería ahí colocamos la imagen del evento B y la vinculamos al evento B guardamos y hago lo mismo con las otras dos ahora una vez más lo voy a hacer en cámara rápida ok, como pueden ver ya tengo los cuatro los cuatro eventos similar a lo que teníamos en la galería de imágenes y voy a poner una vez más los botones lo voy a aplachar de una vez para ahorrármelo yo cuando esté haciendo la siguiente galería voy a ir al botón de salto en botón de salto añado el botón de menú el botón de menú de menú medía 360 por 50 y se localizaba en la coordenada 284, 546 en qué localización a dónde va a saltar pues va a saltar a la pantalla de título guardamos proyecto guardado y creamos una vez más el botón de salto que sería el botón que va a ir a la siguiente imagen perdón, a la siguiente galería de repetición pero en este caso como todavía no lo tenemos simplemente lo voy a poner de manera tentativa en este caso es 874 553 50 y 50 y como todavía no tengo la localización esto lo dejo en blanco guardamos este lo cerramos y vamos a duplicar la galería duplicamos le ponemos repetición 2 ok en repetición 2 entramos eliminamos lo que vendría a ser lo que nos vamos a ocupar que es este este y este y este que es del evento 5 del evento E simplemente cambiamos la miniatura al último evento lo vinculamos al último evento guardamos y este botón simplemente cambiamos la imagen la flecha izquierda la flecha izquierda y lo ubicamos en donde iría el de regresar que es en este caso en la parte inferior izquierda y localización si no nos aparece lo de repetición 1 la escena a la que queremos ir pues eso lo arreglamos en las escenas del en el manager de escenas perdón vamos a guardar cerramos aquí y antes de continuar con esto vamos a cerrar aquí vamos a escenas en escenas abrimos repetición 2 en repetición 2 buscamos el botón de imagen a donde va a saltar de la imagen de la flecha para retroceder a que localización va va a saltar pues a repetición 1 ya que esta va a regresar a repetición 1 pues lo ponemos que vaya a repetición 1 abrimos la repetición 1 eso lo podemos hacer en el editor de la galería pero ya lo hacemos aquí de una vez seleccionamos el botón de imagen a donde va a saltar a repetición 2 y guardamos y ya estaría completamente funcional regresamos aquí a realidad de replay simplemente va a asegurarnos que todo esté correctamente aquí puedo ver este está vinculado con el evento A con el evento E con el evento C con el evento D el botón de título salta a la pantalla de título el botón de la flecha siguiente salta a repetición 2 es decir a la siguiente escena cerramos esta abrimos abrimos repetición 2 y vemos que este está vinculado con el evento E tiene la miniatura del evento E tenemos la flecha inferior izquierda que nos envía de regreso a la repetición 1 y finalmente tenemos este que nos manda a la pantalla de título proyecto guardado cerramos aquí y ahora hay un problema o mejor dicho puede surgir un problema si tú cuando estás probando el juego detectas que no está saltando la el evento es decir que tú entras a la pantalla de repetición y cuando seleccionas la imagen ya desbloqueada no te manda el evento tienes que revisar la configuración de la escena eso me pasó a mí en un proyecto en donde en ocasiones esta parte no se queda almacenada correctamente aunque tú lo dices bien bien en el editor aunque tú pongas que la miniatura va a saltar es decir que el evento va a saltar a la repetición en ocasiones por alguna razón esto no se guarda nada repito es muy raro pero a mí me pasó en un proyecto que yo ya había terminado y me me molestó un poco bueno eso antes de descubrir cómo hacer parches de actualización que eso lo haremos después en otro tutorial pero en caso de que te llegue a pasar y notes que no no te abre ninguna repetición lo primero que tienes que hacer es abrir el manager de escenas abrir tus galerías de repetición y venir a este apartado tiene que tener el storage es decir la escena incluyendo el formato .ks en donde se localiza tu repetición y el target en caso de que no lo tenga pues va a estar esto en blanco va a estar van a estar las comillas solas va a haber una va a haber dos comillas abiertas pero no va a haber nada dentro si llega a hacerse el caso simplemente pon la escena en donde se localiza tu repetición y el target al que tiene que saltar eso es muy fácil de identificar simplemente pones el nombre de la escena y añades .ks y en target simplemente pones el nombre de la el nombre de la de la etiqueta que va a desbloquear el evento ok? yo voy a revisar el evento repetición 2 que todo está correcto tenemos el storage escena 5 repetición E y todo está cargado correctamente dicho esto vamos a modificar ahora la pantalla de título de la misma forma que creamos la parte de la galería vamos a crear la parte de la repetición para el soñado una etiqueta la etiqueta le voy a poner repetición aquí tú eres libre de ponerle como quieras le damos a aceptar y voy a crear un branch button un branch button abajo de galería CG le voy a poner tal cual repetición aceptamos y lo voy a ubicar creo que al lado al lado de galería aquí de manera muy sencilla no está muy bien calculado simplemente es para explicarlo ya con mayor calma así lo estaría ubicando en una posición simétrica pero de momento así lo dejamos este de repetición a donde va a saltar? pues va a saltar al target de repetición y abajo de la etiqueta repetición voy a poner un botón de salto que salte a repetición 1 voy a guardarlo y voy a ponerla a vista previa del proyecto carga el proyecto y una vez que cargue tenemos el botón de repetición le voy a dar click nos manda la repetición que como pueden ver no tenemos ninguna desbloqueada le doy a la siguiente tenemos aquí el evento 5 que tampoco está desbloqueado y puedo estar moviéndome entre páginas pero como puedo ver no tengo nada desbloqueado así que regreso a la pantalla de título y comienzo aquí a jugar va cargando el la historia esto es lo que nos va a desbloquear el juego el evento le voy a dar click voy a ir avanzando seguimos avanzando voy a avanzar voy a avanzar perdón al siguiente evento voy a desbloquear los eventos en este momento voy a seguir avanzando este es el segundo evento aquí no me aparece nada porque tengo el componente de pausa ya le doy click y continúo avanzando ok cuando salga otra vez la azotea habrá terminado el evento ok aquí termino el evento voy a guardar la voy a guardar el avance este avance guardado es del tutorial anterior voy a crear uno nuevo guardamos y regresamos a la pantalla de título una vez que regresemos abro la repetición y ya tengo la repetición de los dos eventos le voy a dar click a uno aquí carga y no aparece nada porque carga desde antes es decir carga desde esta parte en repetición A empieza aquí aquí es donde salto aquí aparece la imagen y tengo el componente de pausa es decir respeta eso aquí voy a cerrar esta ventana voy a abrir otra vez la novela le voy a dar click para que se quite el componente de pausa y continúe todo normal va a dar click 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 y aquí ya va a terminar el evento y me regresa a la pantalla de la galería lo mismo con el evento B le doy click para que inicie el evento y le voy a dar click 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 hasta terminar y antes que termine el evento pues ya va a saltar el regreso importante que no lo mencioné si tú tienes una música que esté sonando si está sonando antes de la etiqueta es probable que no lo respete es probable que el evento empiece en silencio pues yo te recomendaría que en medida de lo posible los eventos que hayas a poner de repetición tenga todos los elementos a cargar después en este caso yo por ejemplo aquí en el evento A yo pondría una música o la pondría después del fondo de imagen por ejemplo del fondo básicamente porque si yo la pongo antes e inicia la repetición no me va a cargar el archivo de música si yo pongo que el texto aparezca antes de la repetición no me va a cargar el texto porque tal cual es como si cuando nosotros usamos la función de preview cuando usamos la función de preview inicia desde ese componente no inicia de antes ok hay que tener cuidado con eso pues yo siempre te recomiendo que una repetición la inicia es tal cual al iniciar todo el evento el fondo el fondo los personajes el texto la música etc y yo regreso a la pantalla de inicio y pues voy a ay bueno voy a perdón voy a cargar el juego donde me quedé y voy a desbloquear todo esto lo voy a hacer a cámara rápida ahora sí ya va a terminar la novela esta es el último la última escena y regresamos a la pantalla principal y voy a abrir repetición y ahí ya va a tener los cinco desbloqueados abro este me carga el evento tal cual y regresamos a la galería y sería todo repito en caso que tú le des click porque te va a llegar a pasar si tú le das click al evento y no te abre es porque va a tener el error que comenté ahorita si le das click y no abre simplemente revisa en la en su galería correspondiente en su escena correspondiente perdón estén estos dos elementos storage y target si no están simplemente lo colocas lo escribes manualmente y ya va a quedar arreglado ok y pues sería todo un tutorial bastante cortito o eso espero ni vía el reloj de cuanto lleva grabando pero como pueden ver es muy sencillo simplemente hay que cuidar el orden de los componentes es lo único que tenemos que cuidar el orden de etiqueta el orden de esta replay y asegurarnos que el replay lo configuremos para desbloquear el evento correspondiente igual con las con el game settings en galería de repetición asegurarnos que todo esté ajustado correctamente vinculado al evento al evento al evento al evento correspondiente según la miniatura y los botones de salto que todo esté configurado correctamente conforme tú lo configures todo correctamente no vas a tener ningún problema cualquier problemita que tengas probablemente sea un problema de configuración pero eso se arregla súper fácil ya vieron que es súper sencillo incluso cuando no te aparece la galería correspondiente aquí y pues sería todo así que aquí lo vamos dejando que no te aparece por eso no te aparece por eso vale entonces ya que no te aparece que no te aparece Y ya está.